Vine, vine a cortar cabeza Vine, vine a cortar cabeza La cara borró si de cerca volaba una negra mariposa Así le enseñó en toque el tema, aunque la maldición no envenena Que nadie se entere porque si se enteran te dirán que eres mentirosa Así le enseñó en toque el tema, aunque la maldición no envenena Vine, vine a cortar cabeza, pa' que mi gente no sea presa Estoy cortando las maldiciones con espada, espada japonesa Vine, vine a cortar cabeza, pa' que mi gente no sea presa Estoy cortando las maldiciones con espada, espada japonesa Porque nadie dijo na', todos fueron silenciados Me puse a leer el libro que por mucho tiempo había sido ocultado Me enteré que no fui la única que por la maldición había sido tocado Lastimados, todos fueron lastimados Le pasó al abuelo, le pasó a la abuela Le pasó a la ta-ta-ta-tarabuela Pero no le pasara lo mío Pero no le pasara lo mío Le pasó al abuelo, le pasó a la abuela Le pasó a la ta-ta-ta-tarabuela Pero no le pasara lo mío Pero no le pasara lo mío Vine, vine a cortar cabeza, pa' que mi gente no sea presa Estoy cortando las maldiciones con espada, espada japonesa Vine, vine a cortar cabeza, pa' que mi gente no sea presa Estoy cortando las maldiciones con espada, espada japonesa Vine, vine a cortar cabeza, vine, vine a cortar cabeza Estoy cortando las maldiciones con espada, espada japonesa Vine, vine a cortar cabeza, vine, vine a cortar cabeza Estoy cortando las maldiciones con espada, espada japonesa Ya me cansé de los jueguitos Ya me tienen bien aburrida, en verdad No tienes algo diferente, alguna estrategia o algo Porque de verdad ya me sé todas tus movidas, so Kind of boring, you know En verdad, barjas, pongo otra pista que estoy bien molesta Estoy por el techo, estoy por el techo